jueces. Decirles que los últimos días de diciembre y el primero de enero comenzamos con el operativo Bandera. Este operativo involucró el despliegue de fuerzas federales en los siguientes campos y de fuerzas provinciales en determinados lugares de la ciudad, compartiendo el territorio para poder avanzar en contra de la narcocriminalidad que hoy podemos pasar a una nueva categoría que es el narcoterrorismo. Comenzamos con un comando unificado de planificación de operaciones de lucha contra las bandas narcocriminales. Esto funciona semanalmente y todas las veces que se requiera. Un funcionario de nivel de subsecretaría ha participado de todas las reuniones con los jefes de las fuerzas del operativo Bandera, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y por supuesto la Policía de la Provincia de Santa Fe. Este operativo trabajó durante enero y febrero en zonas calientes predeterminadas por este comando unificado, dividiendo las fuerzas provinciales de las fuerzas federales, consiguiendo relevantes logros en controles de personas. 218.000 personas controladas, 157 detenidos, 110.620 vehículos controlados, 139 detenidos, 59.418 motovehículos controlados, 603 retenciones. Aquí la relación es más alta porque es el vehículo con más nivel de falta de legalidad o informalidad y el más usado por los narcoterroristas. Durante enero y febrero se bajó el delito y el homicidio en la ciudad de Rosario de manera contundente. Se realizaron como nunca operativos con detenidos, incautación de armas, drogas y especialmente cocaína. Se trajo una lancha de control de la hidrovía, una lancha Yaldac inteligente con capacidad de detectar cada uno de los botes que pueden intentar entrar a la costa, que patrulla de manera inmediata. En paralelo se puso en marcha dos programas, el programa para internos de alto riesgo en cárceles federales y lo mismo hizo la provincia de Santa Fe, minimizando al máximo la posibilidad de que sigan comandando operaciones adentro de las cárceles. Se recibieron avias corpus diarios, permanentes, sistemáticos y hechos de una manera en la que todos los miembros de las bandas y sus abogados trabajaron en conjunto para estos avias corpus. Hemos tenido un acompañamiento muy importante de la justicia, tanto en el caso de Santa Fe, que recién lo estábamos comentando, como en el caso nacional. Ningún avias corpus fue otorgado para romper el régimen de presos de alto riesgo, que como ustedes saben, están aislados, tienen la mínima comunicación que la Constitución establece y no pueden tener ningún tipo de visita que no sea la visita normal. Hemos tenido hasta el caso de Cantero, el jefe de los monos, que planteó que se autopercibía como de un doble género para poder tener visitas de mujeres y de hombres que estaban por fuera de la lista de sus familiares directos. No les fue otorgado. Todo esto, ¿qué es lo que generó? La contracción concreta de la capacidad operacional del negocio criminal, que es hoy polirubro que manejan las bandas en Rosario, los cordones en las zonas, los operativos de saturación generaron el achicamiento del negocio. ¿Cómo respondieron? Esto acompañado de lo que fueron los distintos operativos realizados en las cárceles y el constante trabajo en las cárceles, tanto nacionales como federales. El sábado, en la cárcel de Ceisa, se hizo un control con aparatos que tiene la Prefectura Naval Argentina que detectan señales bajo el mar, señales de teléfonos celulares o señales bajo el mar. Y logramos demostrar que había un solo teléfono en un caño que evidentemente tenía bastante tiempo. Es decir, que están limpias las zonas en las que están los presos, donde el 90% de los presos de alto riesgo de las cárceles federales son presos que vienen de las bandas rosarinas. Esta situación nos trajo una retaliación, nos trajo una forma de intentar sacarnos del camino de achicarles el negocio narco-criminal. Y comenzaron con acciones narcoterroristas, atacando a ciudadanos que están cumpliendo su trabajo. Esta estrategia que nosotros hemos llevado adelante la vamos a continuar. Sabemos el sufrimiento que ha tenido y que tiene Rosario, como recién lo dijo su intendente, y que tenemos que volver a la normalidad. Para esto estamos trabajando en un nuevo diseño más fuerte, más a fondo, que va a llevar al acorrolamiento y al encerramiento de todos y cada uno de los miembros de estas bandas. Primero vamos a pedirle a la justicia la utilización de la ley antiterrorista. El artículo 41, Quinquies, del Código Penal. Toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población y sembrar el terror tiene doble pena. Dos, estamos enviando al Congreso de la Nación la ley antimafia o antibanda, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes, como hizo el Código Penal Antimafia de Italia que terminó con las mafias italianas, como hizo la ley rico de Estados Unidos y luego Bukele contra las Maras. Cada integrante de una organización lleva la pena de la organización por el hecho de participar, con figuras especiales como el arrepentido que ya existe y otras nuevas modalidades que nos permitan ir a fondo contra estas bandas. Esto va a ser a nivel del Congreso de la Nación, que lamentablemente no nos acompañó con la posibilidad de tener hoy instrumentos para tener una emergencia en seguridad. Enviaremos efectivos de las fuerzas federales que estarán llegando los primeros hoy a la noche para generar saturación, tanto en las zonas en las que estamos trabajando que sumaremos de dos a cuatro zonas de alto riesgo en la ciudad. Vamos a saturar, vamos a trabajar con equipos especiales de investigación conjuntamente con la justicia del Ministerio Público de la Acusación y la justicia federal generando equipos especializados, totalmente focalizados en generar en el menor plazo posible el mapa de la nueva estructura criminal, el árbol genealógico de las bandas que hoy actúan en Rosario para poder ir atrás de cada una de ellas. Vamos a incrementar las operaciones de saturación con especial énfasis en los horarios críticos, desde las cinco de la tarde a las siete de la mañana del día siguiente, para proteger también la noche. Estos equipos de inteligencia criminal y de investigación para perseguir sicarios, extorsionadores, lavadores de dinero, vamos a trabajar fuerte sobre el lavado de dinero. El más oculto de los delitos, el lavado de dinero, que muchas veces no está en los barrios humildes, sino que está en los barrios de alta capacidad económica de la ciudad. Vamos contra los lavadores de dinero con las procuraciones especializadas de la provincia y de la Nación para cortarles el capital de trabajo a las organizaciones. Vamos a pedirle, mientras tanto, mientras se voten estas leyes, mientras se vote la ley antimafia o antibandas, como le vamos a poner a la Argentina, adaptada a nuestras circunstancias, y estemos con toda la operación de saturación y de investigación y de inteligencia criminal, más la apoyatura logística de las Fuerzas Armadas Argentinas, le vamos a pedir a la justicia medidas excepcionales a la altura del desafío que tenemos para trabajar contra los narco-criminales terroristas. El objetivo que nos vamos a plantear es sacar las armas que han crecido y que atentan contra la vida de la gente. Para eso vamos a tener reuniones con los jueces que van a tener un carácter confidencial para plantear un modelo operacional diferente que nos permita tener la capacidad de controlar que la ciudad de Rosario no sea la ciudad con más armas de todo el país. Esperemos el apoyo de los diputados nacionales y los senadores nacionales a estas leyes que van a hacer el cambio real que nos va a permitir poder tomar al conjunto de las bandas y no uno por uno. Nosotros necesitamos terminar con el hormiguero y no agarrar hormiga por hormiga. Si no terminamos con el hormiguero, hormiga por hormiga no ganamos nunca. Esto no es un problema de ganar, es un problema de hacerles la vida difícil, que no haya armas en cada casa, que no se genere una situación en la que una persona puede salir a cualquier hora con un arma y asesinar a una persona. Le pedimos al pueblo de Rosario, mediante su intendente, su gobernador, su vicegobernadora, sus autoridades, sus jueces, que el presidente de la Nación nos ha encargado a Petri y a mí ser los que llevemos adelante junto a las autoridades de la provincia de Santa Fe una lucha sin cuartel para que Rosario quede liberada de narcocriminales. Por eso, acá no es una cuestión de quién hace la operación, sino de hacerla. Jueces, fiscales, policía provincial, gobierno provincial, gobierno nacional, fuerzas de seguridad federales, fuerzas armadas, todos juntos, junto también a las políticas de protección para que los chicos jóvenes no entren al delito como lo hicimos en otras oportunidades con barrios seguros. Barrios seguros, llegar y tomar al niño antes que entre al delito, antes que prefiera ser un delivery o un narco que va a terminar muerto y que tiene una expectativa de vida de 5 o 6 años. Ese trabajo también es fundamental para lograr un cambio estratégico en la ciudad de Rosario. Les pedimos a todos y especialmente también a la prensa que nos acompañen en que aquellas operaciones que son de carácter confidencial y secreta para no darles el alimento que necesitan las bandas narcoterroristas, que nos acompañen, como ha sucedido en Italia cuando se luchó contra las mafias, como ha sucedido en Estados Unidos después del 11S, como ha sucedido en muchos países en los que hay un acompañamiento concreto para no adelantar información que luego cae en manos de las bandas. Les quiero decir que el Presidente de la Nación tiene un total y absoluto compromiso, como tenemos nosotros. No nos van a doblar los brazos, no vamos a aflojar, no vamos a dejar que Rosario sea una tierra de narcoterroristas. Vamos a luchar todos los días con todas las fuerzas para que esto no suceda. Acompáñennos a toda la población, les pedimos el acompañamiento, entiendan que estamos en un momento difícil, pero que también la vida de todos los ciudadanos la vamos a proteger con todas las fuerzas que tenemos. Es un momento difícil, pero es un momento en el que hay un compromiso de todos juntos, todos juntos, para lograr que esto sea un nuevo momento para la vida de Rosario. Muchas gracias. Muy buenos días, llevamos horas de profundo dolor en la ciudad de Rosario desde hace diez días, hechos que nos han conmocionado, con lo cual la solidaridad y el abrazo más profundo del gobierno de la provincia de Santa Fe a los familiares que por estos ataques cobardes perdieron la vida, personas, rosarinos que estaban trabajando para llevar el alimento a su familia. También la solidaridad con el primer hecho, que fue el día sábado por la mañana, que tal vez no tomó la relevancia que entendíamos que tenía institucional, cuando fue atacado el colectivo que transportaba agentes del servicio penitenciario, el abrazo a todo el personal del servicio penitenciario, que solo porque Dios lo entendió así no perdieron su vida, pero los disparos fueron a la altura donde estaban viajando el personal del servicio penitenciario. Reconocer en estos días el inmenso, intenso trabajo que llevó adelante el Ministerio Público de la Acusación desde el día jueves a la tarde-noche trabajé al lado de ellos cuando constituimos aquí el Comité de Emergencia y estuvimos hasta altas horas del día todos estos días, viernes, sábado, domingo, y hoy para dar con los responsables de estos cobardes ataques, destacar el trabajo que hicieron las fuerzas investigativas, las unidades investigativas, de la policía de investigaciones, pero también de todas las fuerzas que nos permitió avanzar de manera importante con estas causas que tanto duelen y que tanto conmocionan, porque como decía Patricia, Luis y Pablo, lo que buscan es generar terror. Miren, yo fui cuatro años Ministro de Seguridad al lado de Patricia Bullrich, que ella era Ministra de Seguridad de Nación, cargo que hoy ocupa. Me tocó detener a la inmensa mayoría de las organizaciones criminales de la provincia de Santa Fe, con fuerzas provinciales, con fuerzas federales. Nosotros los detuvimos adelante de sus hijos, detuvimos a sus familias, subastamos sus bienes, les secuestramos su dinero, y en ningún momento habían tenido una reacción de estas características, reacciones de manera tan desproporcional y desmedida. Nosotros vemos en estos cinco cobardes hechos una lógica, que la lógica es que ellos, las organizaciones criminales, quieren hacernos tener miedos a nosotros, al gobierno, pero a la sociedad fundamentalmente, y quebrar una determinación que tiene el Estado, el Estado Nacional, en la cabeza del Presidente de la República, que lo manifiesta enviando a sus ministros, y el Estado Provincial en cabeza de los tres poderes. Porque el Poder Ejecutivo tomó decisiones muy importantes, que fueron las que fuimos planteando, pero la legislatura nos acompañó con las normas que necesitábamos y con las normas que vamos a necesitar, y desde luego que va a haber un acompañamiento, Patricia, como lo hubo también en este artículo de seguridad en la ley Bases. Estamos comprometidos con esto, pero también lo tuvimos del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, y eso fue muy, pero muy importante. Sentimos sinceramente que si antes no habían reaccionado cuando se los detuvo, cuando se les sacó sus bienes, cuando se les dieron condenas ejemplares que no estaban vistas ni siquiera en la República Argentina, que eran asimilables solamente a la condena que había tenido Roblero Puch en nuestro país, y no habían reaccionado, ahora sí reaccionaron porque se estaba terminando su negocio que conducían o conducen desde unidades penales en la provincia de Santa Fe, y lo hacían también desde unidades penales en el Servicio Penitenciario Federal. Lo que entendemos también que sucede es que lo que los desespera es perder el control de sus organizaciones por no tener contacto con el afuera y por todas las medidas que se tomaron y que se van a seguir sosteniendo en la provincia de Santa Fe en el Servicio Penitenciario Federal. No vamos a escatimar ningún recurso para dar con los responsables materiales que aún faltan identificar, hemos avanzado muchísimo, no quiero dar datos, eso lo han dado los fiscales. Queremos dar con los responsables intelectuales, y para eso también les queremos decir a toda la sociedad que el gobierno de la provincia de Santa Fe en cada una de estas causas ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para el que nos dé datos certeros y nos permita saber quiénes fueron todos los que planificaron estos hechos, y todos quienes ejecutaron estos hechos. Y me pregunto ahora quién de la familia de estos violentos, quién de los conocidos de estos violentos que saben que cometieron estos hechos, no van a comunicarse con los teléfonos del Ministerio Público de la Acusación, con los mails, para decirnos que ellos fueron. Que sepan todos a quienes se animaron a cruzar esta línea y terminaron con la vida de inocentes y pudieron terminar también con la vida de trabajadores de las fuerzas de seguridad. Queremos decirles que vamos a dar con cada uno de ellos y van a pasar toda su vida pudriéndose en la cárcel porque van a tener la pena de prisión perpetua. Y el gobierno provincial va a poner todos los recursos que tiene a su alcance y a su disposición para dar con los autores materiales e intelectuales. Vamos a poner todos los esfuerzos para que ellos no nos ganen, para que no queden la decisión, la determinación del Estado, de la provincia de Santa Fe y del Estado Nacional. Vamos a trabajar fuertemente, como lo hicimos estos días, todo el tiempo, para poder recuperar la paz y para poder recuperar la normalidad. sepan que hay una decisión y una determinación inquebrantable de terminar con las mafias en la provincia de Santa Fe. Muchas gracias. Buen día, buen día para todos. Gobernador, soy Fernando Carrafielo de Cadena 3. Quería consultarle si va a haber una comunicación especial o una reunión especial con los sectores que han decidido frenar sus actividades, caso colectivo, salud, escuela, taxis, que lo están haciendo a medias. Esa consulta es para usted. Y si puedo, para la Ministra Bullrich, si confirma la cantidad de gendarmes que hizo el Presidente hace un rato en televisión, que dijo que eran 450 los que llegaban a Rosario. Gracias. Fernando, yo la pregunta. Miren, nosotros nos hemos manejado con extrema prudencia, extrema prudencia los últimos días porque sentimos realmente que se estaban cruzando todos los límites. Y pusimos en marcha un dispositivo de seguridad provincial que implicó movilizar fuerzas que no estaban destinadas a la unidad regional 2, a la ciudad de Rosario y el departamento Rosario para garantizar la seguridad. Pusimos los nuevos agentes de las fuerzas de seguridad para que estén aquí. Estamos lanzando en este momento una convocatoria a todos los policías retirados para cubrir funciones solamente operativas para que lo puedan hacer. Estamos poniendo todos los recursos necesarios para desentrañar esta lógica criminal que entendemos que es lo que la hizo estallar y que les hizo cruzar este límite. Tenemos reuniones y estuvimos en contacto y el Intendente estuvo en contacto y funcionarios del gobierno estuvimos y estamos en contacto permanente. Hoy, como lo manifestó la Ministra, como lo manifestó el Ministro, están llegando fuerzas federales, se está trabajando fuertemente y en conjunto con la justicia de la provincia de Santa Fe para cerrar muchos de estos cinco hechos sumamente graves. Se le puede agregar también toda la serie de amenazas que comenzaron el día 12 de diciembre hacia mi persona que lo que pretendía era amedrentar esta medida, pero desde luego que vamos a trabajar, como lo dije anteriormente, para que se pueda normalizar la ciudad con la prudencia que amerita la situación que estamos viviendo. Poner todas las fuerzas de seguridad en calle, operativas, federales, logística del Ejército y provinciales para poder dar un mensaje de tranquilidad primero. Bueno, por supuesto que el Presidente tiene toda la información de lo que estamos haciendo y es correcto que están llegando entre esta, ya comenzarán entre hoy y mañana, llegar los primeros miembros de las fuerzas federales que están siendo replegados de otras zonas del país, de las cuatro fuerzas, no solamente de Gendarmería Nacional, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal Argentina, además de la posibilidad que hemos comentado con el Gobernador de trasladar determinados presos de alto riesgo a cárceles federales con el nuevo régimen de protección que tenemos de protección de la población sobre los presos de alto riesgo. Este es el número para comenzar, pero nosotros queremos plantear que acá va a haber un trabajo, como lo dije antes, con grupos muy especializados de investigación, porque no es solamente tener presencia, es saber dónde y cómo golpeamos, a quién buscamos, cuántas armas queremos sacar de Rosario y qué instrumentos jurídicos vamos a tener para lograr rápidamente allanar a partir de la información que tengamos. Además, por supuesto, la saturación permanente en los barrios donde estamos, más dos que estamos sumando en este momento, más la saturación en las zonas de alta densidad poblacional que la gente va a comenzar a ver. Así que es correcto ese número. Para RTS, la pregunta para la Ministra Bullrich. Ministra, ¿qué se le puede decir a las rosarinas y a las rosarinas que en este momento se sienten como objetivo de estas bandas, a diferencia de otras oportunidades? ¿Y en qué se diferencian estos operativos de saturación con los anteriores probados, inclusive con las gestiones que usted encabezó? Bueno, hay que partir de una realidad. Nosotros habíamos logrado un grado importante de tranquilidad hasta el 2019 en la ciudad de Rosario. Luego hubo cuatro años en los que la situación de descontrol lo pusieron inclusive ayer los narcos criminales en las banderas, diciendo que si habían matado 300 podían matar más gente, inclusive haciéndose cargo de esos homicidios. Eso implica que ellos quieren volver a las condiciones previas al 10 de diciembre, cuando tenían la posibilidad de matar a Manzalva, crecían los homicidios en Rosario y no había un verdadero plan. Las fuerzas federales, y yo he estado viendo operativos de las fuerzas federales en ese tiempo, tenían limitadas sus tareas, limitadas sus tareas, por ahí al control de documentación como si fuera una policía de tránsito. Hoy están haciendo operativos mucho más profundos, mucho más a fondo, y lo que va a cambiar sustancialmente es el modelo de investigación y de inteligencia criminal para apuntar a donde tenemos que apuntar y buscar el acompañamiento de la justicia para sacar armas de Rosario. Nuestro objetivo también es la construcción del modelo de barrios seguros. Barrios seguros es una forma de trabajo en la que la ciudad trabaja para mejorar las condiciones de los barrios, como se hizo en el barrio Grandoli, que se sacaron las casas que impedían la posibilidad de que se vean los pasillos, que la gente no se pudiera, que los delincuentes no se pudieran esconder en cualquier lado y había tiroteos todas las noches. Es decir, ese tipo de trabajo sobre los barrios más difíciles, donde hoy está trabajando las fuerzas federales en cuatro de los ocho que tenemos identificados, necesita también de este trabajo conjunto con la ciudad, con organizaciones que ayuden a un trabajo que nos permita que no solamente tengamos más presos, como va a haber con este tipo de tareas, sino que también haya menos delincuentes. Es decir, que los chicos tengan la posibilidad de tener una salida distinta y que sientan que tienen un futuro por delante. Estas son cosas que se van a realizar. Ya hay una serie de adelantos del Intendente de la Ciudad Rosario con créditos como para llevar adelante este tipo de soluciones que son soluciones más estructurales. Así que venimos con fuerza, pero también venimos a ayudar al gobierno de Santa Fe y a la población de Santa Fe a que los jóvenes no tengan como única salida el narcotráfico. Eso también nos parece un tema fundamental porque cambia condiciones estructurales que necesitamos cambiar en la Argentina. Gobernador, buenos días. ¿Cómo hacen para tomar estas decisiones que tienen que tomar y que toda la gente pide? En realidad, ¿no? Como decía Petri, con la potencia del Estado, bueno, con todas las herramientas y lo que ya organizaron y anunciaron. Pero en realidad sabiendo, tal vez es un mensaje a la sociedad lo que estoy buscando, puntualmente de Rosario, pero sabiendo que existen y como resultado hay los entre comillas y lamentablemente dichos así los daños colaterales, ¿no? Que son nada más y nada menos que la vida de inocentes. ¿Cómo es ese contraste, no? En tomar estas decisiones que pide la gente, que lo están haciendo, pero sabiendo que hoy a la noche ojalá que no pase nada, por supuesto, pero que puede pasar. Sebastián, yo quiero también reflexionar sobre esto. La decisión y la determinación que tomamos a partir del 10 de diciembre tiene que ver con que había permanentemente víctimas, inocentes, fallecidas en la ciudad de Rosario. No fue, lamentablemente y tristemente, triste, digo, desde lo más profundo, no fue la primera vez. Se me vienen a la cabeza hechos relevantes que sucedieron hace poco tiempo donde también se atacó a la población civil. Y se hacía desde la cárcel. Porque estas organizaciones criminales entendían que el control de la cárcel y la asociación que se da en la cárcel te permite el control de la calle. Entonces, obviamente que uno siente la profunda responsabilidad sobre cada uno de estos hechos violentos y lo vive en el cuerpo. Pero la decisión que tiene de avanzar es porque la sociedad va a terminar ganando en esta pelea que se está dando entre ellos y nosotros, en definitiva. Porque tal vez lo más fácil sería aflojar, decir, bueno, tengan celulares, tengan las visitas íntimas que tenían. Recordemos la cantidad de extorsiones que había comerciantes en Rosario el año pasado con comerciantes muertos si no le pagaban a estas organizaciones. ¿O cuántas personas que las fueron a amedrentar para que le entreguen su casa también en los últimos años terminaron falleciendo, ellos o algún familiar? Yo lo siento desde lo más profundo del corazón, pero es una realidad que estábamos viviendo. Y eso lo tenemos que cortar, lo tenemos que cortar y no podemos retroceder, tenemos que seguir adelante y mostrarle que el Estado tiene herramientas para lograr encontrar los niveles de paz y de convivencia que necesitamos en Rosario. y por eso la reflexión fue el profundo dolor por la familia de las víctimas, el acompañamiento o de lo que podría haber pasado, que le disparen en nueve oportunidades a la altura de donde viajaban los agentes del servicio penitenciario y que no haya habido heridos de gravedad, fue sólo voluntad divina, pero podría haber sucedido. Entonces, nosotros, y en esto agradezco al Gobierno Nacional que esté al lado nuestro en este momento difícil, porque a veces también es fácil hacerse el sonso. Estos son delitos federales, pero en muchos casos el Gobierno también se hizo el sonso. Si no, pregúntenle al Intendente, que está ahí en la punta, qué sucedió el último tiempo también. que esté acá, al lado nuestro y mirando hacia adelante qué es lo que podemos hacer. Nosotros en Santa Fe tenemos un camino, que es el camino de dar esta batalla entre ellos y la sociedad, entre nosotros y ellos. Y ese camino tiene que ser hasta que se sientan desempoderados. Y en esto está muy bien las nuevas normas que necesitamos. El Ministro ayer lo manifestó con mucha claridad. En Argentina durante muchos años hubo una mirada fundamentada en una teoría que era el garantismo, que tal vez para otro momento hubiese funcionado, pero esa mirada hoy es tan vetusta y tan vieja que no nos permite adelantarnos nunca sino siempre correrlos de atrás. Porque es no entender lo que está sucediendo en el problema. Con lo cual nosotros queremos herramientas extraordinarias y excepcionales para poder llevar adelante los procedimientos que tenemos que llevar adelante en la provincia de Santa Fe. Cuando Patricia habla de llevar adelante medidas coordinadas con la justicia es entrar muy fuerte a sacar armas de los barrios. cuando habla de la ley que sancionó Italia con la ley de mafias era fundamentalmente decirte no, vos sos parte aquí vos te vas con todo el delito de asociación ilícita más allá del delito que puedas haber cometido y pagás por los delitos que cometió tu organización. Es la única manera de aislar de la sociedad de esos miembros. Entonces con el dolor de la responsabilidad de conducir la provincia en estos momentos difíciles y también de sentir y de saber que durante todos estos diría 12 años aproximadamente hubo muchas víctimas muchos nenitos niños hubo que tal vez sus padres sus tíos sus abuelos tenían algo que ver pero los niños no tenían nada que ver los niños tienen que estar jugando a la escuela que perdieron su vida es la única manera y el único camino que nosotros tenemos por eso agradezco profundamente al gobierno nacional que esté acá poniendo los recursos que tiene y las herramientas que quiere generar para resolver este problema. Muchas gracias. última pregunta para la ministra de la nación Patricia Burrich estamos en vivo para Canal 3 de Rosario en su discurso habló sobre el lavado de dineros si se puede ser un poquito más específico de cómo se va a llevar adelante ese tipo de maniobras y si producto de todas estas medidas que están dando a conocer se puede llegar a generar un recrudecimiento también de los ataques como se han dado en la ciudad de Rosario muchas gracias Bueno, en primer lugar es un circuito que recorre el polirubro porque hoy no solamente es cocaína o marihuana es una cantidad de modalidades de extorsión que también recaudan dinero pero es el delito es el modelo de comercialización de ese delito de esos digamos de esos productos ilegales es la utilización de las bandas para el control territorial y es el blanqueo del dinero que realizan las bandas a partir de distintos mecanismos con estructuras jurídicas con estructuras contables con lavado de dinero a través de mecanismos que pueden ser los mecanismos más fáciles en un país que tiene una gran parte de su economía informal que eso ayuda mucho a que esto suceda entonces esto significa que nosotros en estos grupos de investigación que hemos planteado que vamos a llevar adelante de inteligencia criminal vamos a tener un capítulo especial sobre el delito económico sobre el lavado del activo que es el producto de los delitos precedentes sea narcotráfico sea extorsión sea trata sea el delito que sea vamos a tener un equipo de investigación del delito económico porque creemos que cortarle ese capital es fundamental hay especialistas que van a estar trabajando en conjunto junto a la justicia para sacarles todos los bienes aquello que están realizando que se están extendiendo se están extendiendo a la provincia de Entre Ríos se están extendiendo a las primeras ciudades de la provincia de Buenos Aires se están extendiendo a otros países hace poco hicimos un procedimiento con la banda de Mameluco Villalba que se acordarán que fue el que asesinó a una niñita hace años y tiene una pena de 27 años que estaba seguía entre comillas trabajando ilegalmente en la cárcel y tenía edificios en construcción en España y en Brasil desarmamos toda esa organización es decir que estas organizaciones que parecen chicas porque son organizaciones barriales llegan a tener como el caso de este grupo de Mameluco Villalba un circulante de 9 millones de pesos diarios que a partir de lo que nosotros descubrimos afuera del país en euros y en reales se duplicaba esta cifra de manejo diario de dinero por eso es que sacarles ese dinero dejarlo sin ninguna capacidad de tener dinero que lo utilizan además como mecanismo de extorsión hacia las propias instituciones de la nación y de la provincia intentan con eso comprar voluntades y ahí es donde nosotros tenemos que tener una línea muy clara una línea absolutamente intransigente de este lado la fuerza de seguridad la política y de este lado los delincuentes el que se corre de línea sea diputado senador ministro sea quien sea sea miembro de una fuerza de seguridad de una fuerza armada sea juez o fiscal ese tiene que tener la misma pena de los delincuentes porque es la peor traición que se puede tener que un miembro del Estado argentino en cualquiera de sus niveles colabore con la narco criminalidad con el narcoterrorismo por eso es que ir a fondo contra el dinero es una manera de desestructurar ese capital de compra de extorsión que tienen las bandas que utilizan en las cárceles para otros presos que utilizan en las calles para comprar sicariatos que utilizan en para comprar la para comprar funcionarios de cualquier nivel del Estado ninguno de nosotros está exento todos tenemos que saber que tenemos que luchar contra esto y quiero decir una cosa más el que tiene miedo es un peligro porque el que tiene miedo no puede actuar el miedo es el peor enemigo del combate contra el narcotráfico el que tiene miedo lo tiene que decir yo no me animo yo no puedo lo apartamos va a seguridad ciudadana a cualquier lugar a hacer otra tarea pero no puede ser parte de esta guerra sin cuartel que estamos llevando adelante muy bien gracias 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 Gracias.